Hola amigos de Esto en Línea, saludo nuevamente desde Salvador de Bahía, en donde la selección mexicana finalmente aterrizó a esta primera ciudad de su aventura olímpica. El combinado de Raúl Potro Gutiérrez viajó vía Sao Paulo y ya al mediodía aterrizó a esta ciudad. Inmediatamente se desplazaron a su hotel de concentración que está al norte, está al norte de la ciudad salvadoreña. Este mismo hotel estamos muy cerquita del mar con sus amenidades entre alberca y áreas de esparcimiento. Ya por la tarde la selección mexicana se dirigió a la arena Fontenova para llevar el trámite de acreditación como jugador, como cuerpo técnico oficial de los Juegos Olímpicos. Será hasta el día de mañana cuando la selección mexicana finalmente trabaje en esta ciudad con esta humedad y con estos vientos que poco a poco refrescan de cara al inicio del fútbol en los Juegos Olímpicos. Reportó desde El Salvador de Bahía, Luis García Olivo, para Esto en Línea. Reportó desde El Salvador de Bahía, Luis García Olivo, para Esto en Línea.